Maxi Aniversario, 70 años del placer de comprar y 70 autos para celebrar. Por cada 30 dólares en productos de las marcas participantes, reciba un cupón para el sorteo y gane cada día un Mazda CX-3 por 70 días. Además, 7 órdenes de compras diarias de 100 dólares y 70 celulares con línea y combo Maxi Plus por un año. Maxi Aniversario, 70 años, 70 autos y 70 días para ganar. Del 7 de julio al 14 de septiembre en Super Maxi. ¡Gracias!